Y así se baila, con quien, con la sonora de los ángeles El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no se ha prohibido, quizás me animo y te pido Verte el sábado a las diez El color de tus ojos te robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perderte en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve en realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Y si te he emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo Sin parar, esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve en realidad? Me gustas tanto y esa es toda la verdad Y si te he emocionado, no sé si te ha pasado Que si pudiera, que si pudiera te viera de lunes a domingo Sin parar, esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Sonora de Los Ángeles Y si te he emocionado, no sé si te he emocionado Y si te he emocionado, no sé si te he emocionado